Noticias al momento con Trini Rodríguez. En este día aniversario del voto femenino en México, es como damos la bienvenida a todos, espero nos acompañen en la siguiente hora. El desperdicio de alimentos, una realidad que se vive en el mundo. En Jalisco realizan acciones para acabar con este fenómeno y fortalecer la lucha contra el hambre. 1.500 vacantes, habrá la feria de empleo prevista para el lunes en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, le tendremos los detalles. Mientras grupos defensores de la diversidad sexual se preocupan por acciones de intolerancia en su contra, asociaciones pro familia y conservadores se dicen preparados para dar la batalla legal en torno al matrimonio igualitario. Hoy le presentaremos la última entrega de un trabajo especial. El muérdago preocupa y ocupa a los diputados del Congreso de Jalisco para que sea incluido en el catálogo de plagas de la CEMADET y con ello se destine recursos para combatirlo. Saludamos a todos quienes a través de Mexicanal nos ven y escuchan en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Igual a quienes nos ven a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias. Diariamente en México el 37% de los alimentos se desperdician, de acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura. Eso es suficiente para dotar de alimento a 6 millones de mexicanos, aseveró la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Cómo hacerle para captarlos y entregarlos a quien lo necesita fue uno de los retos a resolver durante el Encuentro Nacional de Bancos de Alimentos de México que se celebró en Guadalajara. Durante el evento inaugural, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, refrendó que en su administración se continuará impulsando acciones para acortar esa brecha de oportunidades que mantienen en la marginación a algunos jaliscienses. Entre todas las necesidades humanas hay una tanto urgente como importante, erradicar la pobreza alimentaria. Somos conscientes de que no puede haber justicia social completa y equitativa en tanto persiste el hambre. Mientras un niño vaya a la escuela con hambre y una madre no pueda alimentar a su familia, no habrá progreso igualitario en una sociedad. Recordó que durante el primer semestre del año se entregaron recursos para fortalecer la red de captación y entrega de alimentos. Tan solo este año entregamos a la Asociación y a los bancos de alimentos de Juanacatlán, Zapotlanejo, en Los Altos y al Banco Diosesano de Guadalajara apoyos por más de nueve millones y medio de pesos en total, con el compromiso de aportar más cada año. La titular de la CEDESOL, Rosario Robles, anunció que las acciones que realiza el Estado para acabar con la pobreza alimentaria se fortalecerán con parte de 235 millones de pesos que se tienen a través del Programa de Empleo Temporal Alimentario. El día de hoy estamos en condiciones de entregarle la mitad de estos recursos al Banco Diosesano de aquí de Guadalajara y también al de Juanacatlán para su inversión en Programa de Empleo Temporal Alimentario. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. El DIF Tlaquepaque celebró el primer aniversario del comedor comunitario en la Colonia Lomas del Cuatro, el cual proporciona alimento a habitantes de la zona en situación vulnerable. Este comedor, que opera de lunes a viernes, brinda desayuno, comida y beneficia de esta forma a 100 personas diariamente. El objetivo es mejorar la nutrición y salud de los pobladores, especialmente de niños y adolescentes. Este espacio incluye un huerto comunitario que es cultivado por los habitantes de la comunidad quienes se ven beneficiados con la cosecha. Se registran variaciones importantes en los precios de los productos de la canasta básica. Variaciones en precio de 2 a 5 pesos fue lo que sufrieron algunos de los alimentos de la canasta básica en la semana que compran desde el 22 al 26 de junio. En Jalisco, el kilo de aguacate haz se vendió en 32 pesos, ahora se encuentra en 36 pesos el kilo. El jitomate saladet estuvo en 9 pesos y ahora se oferta en 16,40. En tanto, la cebolla y el limón, de estar en 8 y 7 pesos, pasaron a cotizarse en 12,70 y 12,50 pesos respectivamente, según el reporte diario de precios observados en diversas centrales de abastos de la Zagarpa. Y es que aunque la variación de los costos es constante, ciudadanos como el señor José Torres y la ama de casa Fernanda Álvarez opinan que les hace falta más dinero en sus bolsillos para surtir su despensa. Cada día está más caro todo, cada día nuestro poder adquisitivo es menor, pues de hecho hasta aquí también en las ventas uno reciente porque vende uno más poco que antes. Todo está bien caro, la carne, los jitomates, la verdura, pues todo. En tanto, los precios de los productos en diversos puntos del país es variable, pues en la Ciudad de México el kilogramo de aguacate se encontró en 30 pesos, el jitomate en 13, el limón en 10 y el de cebolla en 8 pesos cada kilo. En mercados de pueblo el aguacate se ofreció hasta 30 pesos el kilogramo y el de huevo en 25, mientras que en la central de abastos de León, Guanajuato, el kilo de aguacate se encontró en 28 pesos y el de huevo en 26. Recordar que a partir de este miércoles el Servicio de Administración Tributaria aplicó formalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio en México, en el que estipula que la comida rápida ahora cuesta un 16% más de su precio habitual, sobre todo en alimentos preparados como sándwiches, tortas, baguettes y sushi, platillos que requieren frutas y verduras para su preparación. Con imágenes de Francisco Lee, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y hay que estar muy pendiente de lo que pueda originar este conflicto financiero que tiene Grecia en su relación con la Unión Europea, que este fin de semana se realizará un referéndum para ver cómo es que se va precisamente a apoyar o definitivamente dejar a Grecia que resuelva estos problemas. Y dejando todo este fenómeno global, pues el dólar de la siguiente manera, a la compra en 15 pesos con 40 centavos y a la venta en 16 el euro, a la compra en 17 pesos con 12 centavos y a la venta en 17 con 69. La onza de plata libertad se encuentra a la compra en 200 pesos y a la venta en 300, mientras que la onza de oro cotiza a la compra en 17 mil 550 y a la venta en 19 mil 50 pesos. Por su parte, usted puede vender su centenario en 19 mil 600, pero comprarlo en ventanilla en 23 mil pesos. Arrancó el programa de empleo temporal en el salto organizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento. Aproximadamente 56 personas contarán con empleo provisional para la limpia de los camellones de la avenida Las Torres y la antigua carretera Chapala. Se anunció que próximamente se realizará otra contratación masiva en la delegación de la UISACHERA para que usted esté pendiente. Y hay feria del empleo ya, se acerca Carlos Lévanos, platícanos. Treni, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que este lunes 6 de julio la Secretaría del Trabajo y Prevención Social realizará la onceava feria del empleo en Guadalajara. El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, detalló que en esta ocasión se ofertarán 1.500 vacantes. Y bueno, esta feria se realizará o se instalará, mejor dicho, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas con horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Comentarte, treni amigos del auditorio, que en esta ocasión de las 1.500 vacantes, 300 aproximadamente serán para profesionistas. Es decir, daba a conocer el funcionario estatal que en esta ocasión se darán más oportunidades para aquellas personas que tienen ya una licenciatura concluida. Aquí pueden encontrar una oferta, un abanico bastante amplio de opciones para poder conseguir un empleo. Ahí está pues la invitación. Recordamos la fecha, es el próximo lunes en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, a partir de las 11 de la mañana. Es la información del reporte al momento, treni. Buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. El Ayuntamiento de Zapopan le adeuda desde hace ocho meses a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 50 millones de pesos, según el informe del presidente de la Cámara, Benjamín Cárdenas Chávez, y pidió al presidente Héctor Robles Peiró a liquidar el adeudo antes de que concluya su administración. Precisamente en Zapopan, recurrentemente, en otras administraciones se han venido arrastrando adeudos y que deja sin capacidad de operar a las nuevas administraciones o endeudamientos. Nosotros, el llamado es que el alcalde, con esa disposición y con el compromiso que hizo con nosotros, verdaderamente queden las finanzas sanas. Hay que ser muy claros y muy precisos que estos 50 millones de pesos son obras contratadas con recursos exclusivamente municipales. Bueno, en las calles de nuestra ciudad está Eduardo González para ver cómo se transita en ellas. Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Gusta de saludarles. Comienza la lluvia aquí en la zona de la avenida Normalistas, prácticamente zona de la normal. Toda esa parte hasta llegar a la calzada Independencia o Circunvalación, toda esa zona está lluvia algo fuerte para que tomen sus precauciones, manejen con muchísima precaución y no excedan los límites de velocidad. Justamente nos encontramos en Normalistas. Tenga precaución, aparte de la lluvia, hay unidades de seguridad y de emergencia al llegar justamente al cruce con Teófilo García. Y es que se registró un hecho violento. Una persona fue victimada, quedó a bordo de un vehículo yeta en color tinto. Autoridades ya están arribando al punto, se encuentran policías de Guadalajara, paramédicos de Guadalajara quienes revisaron a la persona y desafortunadamente reportan ya sin vida. El tráfico, pues, es una zona en la cual, pues, está cerrada la circulación, está siendo utilizada como una ruta alterna, pero aún así para que si usted pretende circular por este punto, pues, tenga precaución y le dé paso a las unidades de seguridad y de emergencia para, pues, evitar algún accidente. Y repito, está lloviendo ya bastante fuerte. Es el reporte. Muy buenas tardes. Bueno, precaución para los conductores. Gracias, Eduardo. Y ya que estamos hablando de movilidad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propone ideas para mejorar la zona urbana por donde pasará la línea 3 del Tren Ligero. Luego de que el Contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, anunciará la instalación de una Contraloría Social para que supervise los trabajos de construcción de la línea 3 del Tren Ligero, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Benjamín Cárdenas Chávez, pidió ser incluido en este organismo. Como organismo intermedio de opinión, tenemos la responsabilidad y ojalá y seamos invitados para, de manera muy objetiva, de manera muy proactiva, muy propositiva, poder aportar en esta magna obra para que quede el beneficio de la sociedad como lo esperamos. Cárdenas Chávez destacó que desde el interior de la Cámara se trabaja en generar ideas para mejorar el entorno por donde pasará la línea 3 del Tren Ligero. El entorno, construir corredores, vivienda vertical en los alrededores, usos mixtos, comercio, parques lineales, que quede agradable, que quede una integración muy amena a la sociedad, que sean espacios bonitos, espacios agradables, que cuando pase uno por abajo de las columnas de la línea 3 se sienta uno cómodo. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, es tiempo de irnos a una pausa, no sin antes recordarle que el día de hoy, viernes, se va a esta novela, La Ballesta de Dios, de Eugenio Partida, que nos regala la Secretaría de Cultura, y estamos recibiendo sus llamadas al 3030-5307 y 3030-5308 para que se lo lleve a casa, y nosotros también nos vamos a una pausa, pero es muy breve. Cuando regresemos, platicaremos de estas voces que están surgiendo en contra y a favor del proyecto Yolkan, al regresar. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Bueno, recordamos los teléfonos en la redacción 3030-5357, 3030-5358, lo ponemos a su disposición, y vamos a más información, en la línea telefónica está Eduardo Chávez, porque el gobierno del estado quedó satisfecho con la ley aprobada por el Congreso del Estado para garantizar la seguridad en espectáculos masivos y públicos. Adelante, Eduardo. Trini, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes del auditorio. Antes de comentarte que aquí en el centro de Guadalajara está comenzando a llover. Efectivamente, Trini, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, hacía mención precisamente de que queda satisfecho con el rumbo que lleva esta iniciativa del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, de regular la violencia y desmanes entre los estadios y los diferentes eventos deportivos y públicos en toda la entidad. Comentarte que el secretario general señala que con esto, con estas medidas que se estarán posiblemente aprobando por todo el pleno del Congreso, pues estaría sancionando hasta con cinco años de prisión y 35 mil pesos a quienes participen en riñas. Esto es parte de lo que comentó el secretario general al señalar precisamente esta situación de que ya se aprobó en comisiones. Trini. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, en más de la información, el Yolcan, este proyecto, el más ambicioso en la historia de Tonalá, pues así lo reitera y así lo percibe el presidente municipal, Jorge Arana Arana, cuando se presentan voces en contra y voces a favor. El proyecto de promoción turística y artesanal denominado Yolcan a construirse en los linderos del Cerro de la Reina es un ganar-ganar, reiteró el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana. Tonalá está aportando el terreno, terreno que seguirá siendo de los tonaltecas porque solamente se entrega el comodato al gobierno del estado para, lógicamente, la inversión de 400 millones de pesos. Reconoció que no está completamente socializada la obra y por ello se instruirá a la sindicatura y a la Secretaría General para dotar de información a quien llegue al Palacio Municipal, así como a volantear en la cabecera. Hemos platicado aquí en esta misma sala de Cabildo con personalidades del municipio, con sacerdotes, con deportistas, con herencia milenaria, con artesanos, con empresarios, con estudiantes y toda la gente que tiene la información al respecto apoya el proyecto. El proyecto incluye un auditorio, zona gastronómica, siete hectáreas de jardines y un centro internacional de exposición artesanal. Desmintió que se vaya a demoler la iglesia y que se vaya a construir un hotel en la zona. Con imágenes de Sergio Lague, Edward Aristeo Chávez y 7 Noticias. Tiempo, tiempo ya de la información cultural. La cultura en breves. Llega a escena un clásico de la literatura universal, Hamlet, de William Shakespeare, bajo la dirección de Alicia Yapur y estará en temporada los fines de semana de julio en el Teatro Vivian Blumenthal. Al respecto, Yapur expresó. Hamlet es un personaje en el que Shakespeare refleja toda una filosofía existencialista dado que ha roto con su medio, ha roto con su sociedad porque no tiene fe en el mundo. Ha perdido la fe. Esto se produce a partir de la muerte de su padre y a partir de la fe en su madre que ha perdido también, dado que se casi inmediatamente. Y también el rechazo de su amor, que es Ofelia. De ahí que el espectador ingresara a un espacio de introspección a partir de la interpretación de un cuerpo escénico adecuado a esta historia de género tragedia. Esta obra tiene más de 400 años que se escribió. Y están grandes actores como lo es la señora Gabriela Araujo, que es una primerísima actriz a nivel nacional, el señor Marco Aurelio Hernández, que es un actor, primer actor de nuestro estado, está José Jaime Argote interpretando Hamlet, está Beatriz Ramos, está Azab Vargas y está Alejandro Macías. Entonces es un cuerpo de actores entregado. Hamlet tendrá una corta temporada, del 3 al 31 de julio, los viernes y sábados a las 20 horas, y los domingos a las 18 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Después de observar que una nueva tendencia entre los jóvenes era recomendar libros a través de YouTube, la Fera Internacional del Libro en Guadalajara decidió crear un espacio para ellos. El concurso de Somos Booktubers 2014, en el que participaron más de 150 bloggers. La convocatoria para la edición de este 2015 ya está abierta, explicó la directora de contenidos de Phil, Laura Niembro. Nosotros lo que queremos es que toda esta comunidad de booktubers que hay en México se sientan bienvenidos a la feria, sepan que tenemos un espacio especialmente diseñado para ellos. De hecho, tengo una primicia que darles, vamos a llevar a cabo en la feria el primer encuentro nacional de booktubers. Además del concurso que estamos lanzando, vamos también a convocar a todos aquellos chicos que estén interesados en esta plataforma, a que se reúnan, compartan experiencias, problemas técnicos, y bueno, todo lo que tiene que ver con usar este canal de comunicación para llegar a más lectores. Para los que desean participar, deberán hacerlo con videos individuales. Los 20 videos que reciban más likes serán los juzgados por un comité especial de la feria. No hay límite de edad. La recomendación es que la forma de comunicar lo interesante del libro sea original y divertida. Es importante que estos videos sean exclusivos para este concurso, sean hechos con tal fin, y sean subidos al canal en las fechas entre el 14 de julio y el 31 de agosto para que sean considerados dentro del concurso. La recepción de videos concluye el 14 de agosto. Los ganadores se darán a conocer el 31 de agosto. Aroma de Casablanca es una puesta en escena que tiene el sello del talento tapatío. Este texto surgió entre 2000 y 2002 de la mente del actor Manuel Medina, y este 2015 llega a su sexta temporada, presentándose los martes en el Teatro Vivian Blumenthal. Del texto nos habló Medina. Desde que un día la leyó mi mamá, precisamente la leyó, ella creyó en la obra y dijo, hijo, tienes que registrar esto ya. Yo, ay, por favor, ¿para qué? Bueno, pues tenía razón, ¿no? Hay que hacerle caso. Yo no me considero escritor, simplemente la escribí, ¿no? Es diferente, ¿no? Y poco a poco va uno encontrándole amor a la escritura. Medina presentó después de la función del pasado martes el libro Aroma de Casablanca. Y la próxima función está programada para el 28 de julio en el Teatro Vivian Blumenthal a las 20 horas. Paseos por la Igualdad es un proyecto que busca crear conciencia social y la inclusión de las personas, sin importar sus características físicas. Jessica Quiñones, representante de la Asociación Civil Nupali, amplió. Y Paseos por la Igualdad pretende unir y quitar ese tabú y esas falsas creencias y demostrar que podemos ayudar empezando desde casa, que podemos ayudar con cosas tan sencillas como cerrar la reja, como quitar el bote. Entonces, Paseos por la Igualdad pretende hacer recorridos para que vivas lo que vive una persona con discapacidad. Serán tres pabellones instalados en el Centro Histórico de Guadalajara. Este mes se inauguró el primero en la Plaza Liberación, dedicado a sensibilizar sobre la discapacidad visual. El segundo estará dedicado a la motora y el tercero a las personas de talla baja. El director del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, Gabriel González, agregó. Todos debemos de sumarnos a atender este tema de la discapacidad. Entendemos que el gobierno no lo puede hacer todo, la sociedad sola tampoco. Entonces, en esto que ahora llamamos democracia participativa o gobiernos incluyentes, el tema de la gobernanza, tenemos que ser corresponsables, tenemos que ser colaboradores. Paseos por la Igualdad es una iniciativa de Nupal IAC a través del Programa de Asociaciones para el Bienestar de Coedis Jalisco, apoyado por el Gobierno del Estado. A nivel estatal, la captación de turismo estadounidense va viento en popa. Sin embargo, en algunos municipios esto no les representa beneficio. Veamos. El secretario de Turismo en la entidad, Enrique Ramos Flores, ofreció cifras alentadoras para la industria turística. Hemos tenido un incremento impresionante, en particular en Puerto Vallarta, en donde gracias al incremento en la conectividad aérea, ha hecho posible que tengamos crecimientos del orden del 8 o 9 por ciento y que la tendencia marca que esto a través de los próximos meses seguirá creciendo. Sin embargo, el turismo no llega para todos. Las noticias negativas de la seguridad en México y la piratería han hecho que en los últimos 20 años el turismo descienda en sitios como en Tonalá, expresó el presidente municipal Jorge Arana. La invasión de la artesanía china, donde en cualquier lugar se consigue artesanía, que dejó de ser atractivo Tonalá. Y lógicamente, pues la inseguridad. También debemos reconocer que ya el extranjero no se siente tan seguro en nuestro país. Imágenes Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Mira, la diplomacia estadounidense en Guadalajara no coincide con ideas emitidas por el empresario Donald Trump sobre México. Existen más coincidencias que diferencias entre México y Estados Unidos, destacó la cónsul de ese país en Guadalajara, Susan Abeita. Se han fortalecido los nexos económicos, de seguridad y sobre todo de educación. Jalisco tiene muchas universidades, pero también Aguascalientes, Nayarit y Colima también tienen universidades muy importantes y de muy alto nivel. Y eso es algo que nosotros hemos insistido y hemos tratado de fomentar más intercambios con estudiantes entre Estados Unidos y esos estados. También es que en fortalecer los lazos económicos. La diplomática estadounidense reprobó las palabras que el magnate y aspirante a la presidencia Donald Trump ha tenido para los mexicanos a la vez que agradeció su estancia en México, donde existen raíces comunes en su familia. No quiero abandonar a Guadalajara sin ofrecerles mis más sinceras gracias por la manera que nos recibieron en esta bella ciudad. En otro tema, manifestó que está en proceso de normalización la expedición de visas tras una falla a nivel global en el equipo informático. Está bajo control y nosotros estamos emitiendo las visas rápido y para ayudar y facilitar los viajes de los viajeros mexicanos. La diplomática hizo su última aparición pública tras tres años al frente del consulado, que atiende a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes. En las instalaciones del TEC de Monterrey, en Zapopan, encabezó la conmemoración del próximo aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio. Tania Anderson, actual cónsul de Estados Unidos en Barcelona, será quien releve a Susana Abeyta. Imágenes Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Tiempo de hacer una breve pausa. Al regresar, retomamos el tema del matrimonio igualitario. Este tema que ha causado polémica y sumó a un nuevo grupo de detractores. La información la tenemos al regresar. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Mire, le adelantábamos y le platico que grupos que están a favor de la familia tradicional no se quedarán de brazos cruzados ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia para legalizar las bodas entre personas del mismo sexo. Una de las principales discusiones entre grupos conservadores radica en definir si la unión de personas del mismo sexo debe llamarse o no matrimonio. Algunos grupos conservadores dicen que ni siquiera están en contra de esa unión civil, sino que simplemente no se le llame matrimonio. El especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, señala que la molestia que provoca lo que algunos interpretan como adulteración del concepto matrimonio podría llevar a que algunos jueces se nieguen a otorgar el amparo a parejas del mismo sexo que quieran casarse a pesar de los criterios de la Suprema Corte. Incluso hay alguna figura jurídica la cual se le llama objeción de conciencia, en la que se establece que si algún juez no está de acuerdo en llevar a cabo tal o cual acto, que algunos le llaman en este momento matrimonio, aunque en mi opinión incluso etimológicamente hablando pues es entrar en otro enredo, ¿verdad? Etimológicamente hablando, si consultamos lo que significa esta palabra, que ya tiene muchos años establecida, pues es la unión entre un hombre y mujer. Al conocer que grupos pro familia anuncian contraataques legales y marchas, los activistas de la diversidad sexual se dicen preocupados por las posibles manifestaciones de intolerancia. Así lo explica Luis Ignacio Guzmán García, vicepresidente de Códice. No nos preocupa porque creemos que la batalla legal está ganada, nosotros legalmente la constitución habla de no discriminación, habla de igualdad, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia y no es un tema que nos preocupe en el ámbito legal, pero sí nos preocupa en el ámbito social, nos preocupa que estas autoridades eclesiásticas y grupos conservadores, ultraconservadores, sigan invitando a este discurso de odio, este discurso de exclusión y de discriminación. Tanto activistas de la diversidad sexual, como Luis Guzmán y políticos de izquierda, como el diputado Enrique Velásquez, respetan las creencias religiosas, sin embargo, piden que las iglesias y grupos conservadores no mezclen lo espiritual con temas que son eminentemente jurídicos. Códice principalmente presentó una queja ante la Secretaría de Gobernación, ante las declaraciones de la conferencia del Episcopado Mexicano y del Cardenal Juan Sandoval, en este discurso de odio, discriminación y de desconocimiento de las leyes, porque ellos incitan a los grupos religiosos a que desconozcan estas medidas legales, a que se manifiesten y protesten en contra de este reconocimiento que la Corte ya nos dio. En el caso de la Iglesia me parece muy importante que mantengan su institución como matrimonio entre un hombre y una mujer. Es el tema de la Iglesia, yo estoy hablando de un tema de Estado, y el Estado debe reconocer los derechos plenos. En el mismo tenor del respeto al Estado laico, se pronunció el especialista Francisco Jiménez. Yo creo que los pastores de las iglesias, porque también no solamente se limita a la católica, pues deben de ocuparse en su función, en su quehacer, en la formación de las nuevas generaciones. Quizás esto que está pasando en nuestro país es parte de la deficiencia con la que se atendió en su momento a las generaciones que hoy tenemos como adultos. De esta forma, parece que ninguno de los dos bandos cederá en su postura. Vienen semanas intensas de debate ideológico, así que el tema del matrimonio igualitario seguirá dando mucho de qué hablar. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, nos alzamos con nuestro compañero Carlos Duévanos. El Mercado Corona está en la recta final de sus obras. La información la tiene. Carlos, adelante, te escuchamos. Así es, Trini. Esta mañana estuvimos precisamente realizando un recorrido en este inmueble, y autoridades tapatías, pero también encargados de la obra, daban a conocer el avance que registra hasta el momento este complejo comercial. Y es que, de acuerdo con el arquitecto encargado de la obra, el avance es del 75%. ¿Qué te parece si vamos a ver y escuchar lo que nos comentó el presidente municipal, Ramiro Hernández, en cuanto a la ejecución y el desarrollo de esta obra? Es muy visible los avances alcanzados, y lo que nos habían venido expresando los responsables de la obra es que una gran parte de los componentes de la construcción ya están elaborados. Entonces, sí estamos constatando que hay un proceso de montaje de las piezas que ya se tienen prefabricadas, y que esto pues está reflejándose en un avance que hoy nos permite ver ya el proyecto de una manera más clara. El alcalde agregó, Trini y Amigos del Auditorio, que esta obra quedará concluida en tiempo y forma, es decir, el trabajo, la obra estará concluida a partir de la segunda semana de agosto, o sea, entre la segunda y la tercera semana, y ya en septiembre se realizará la inauguración del nuevo mercado Corona. Recordar que la inversión total de esta obra es de 390 millones de pesos, y consta, entre otras cosas y pisos, cuatro estacionamientos, o mejor dicho, cuatro pisos de estacionamiento, también tres pisos más de mercado, dos pisos de oficina y una terraza. Es decir, estamos hablando de un inmueble de más de nueve pisos, contando obviamente la parte del estacionamiento. Así es que estaremos atentos en cuanto al desarrollo, la ejecución y más avances de lo que será el nuevo mercado Corona. Esta información me reporta al momento, Trini. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias. Mira, con el objetivo de generar confianza y respeto hacia los servidores públicos encargados de la seguridad en el municipio de Guadalajara, sostuvieron un encuentro con menores que trabajan en la calle, así como con hijos de sexoservidoras del Parque Morelos a través del programa Conoce a tu Policía. En esta ocasión fueron 65 niños en situación de calle y 30 padres de familia, los inscritos como becarios de este programa de atención a la niñez, quienes conocieron acerca de la seguridad pública y autoprotección, además de que para los papás de los becarios se les dio un curso y un recurso económico mensual para evitar la deserción escolar en los menores. El Congreso de Jalisco ya tiene la solicitud del Poder Ejecutivo para aplazar el arranque de los juicios orales. El Poder Ejecutivo solicitó modificar las fechas de arranque del sistema de juicios orales en los municipios que faltan por sumarse a esta nueva modalidad. La propuesta para cambiar el cronograma ya llegó a oficialía de partes del Congreso y se derivó a la Comisión de Justicia que encabeza el diputado Héctor Pizano Ramos. Es una propuesta para modificar las fechas de inicio del nuevo sistema de justicia penal en los distritos judiciales de Autlán de Navarro, Ameca, Tequila, Ocotlán, Chapala, Colotlán, Siguatán y Tonalá. Es decir, estos distritos que están pendientes de operación, que son 8 de los 12, recordarás que ya tenemos operando 4 distritos judiciales, casi 40 municipios ya están integrados totalmente al nuevo sistema de justicia penal, sin embargo nos faltan cerca de 80. Los aplazamientos que solicita el Ejecutivo son los siguientes. En los distritos de Autlán, Ameca y Tequila pasan del 24 de agosto al 23 de noviembre. Los de Ocotlán y Chapala pasan del 30 de noviembre al 30 de marzo de 2016. Colotlán y Siguatlán saltan del 15 de enero de 2016 al 15 de abril de ese año, mientras que el distrito de la zona metropolitana de Guadalajara se modifica de febrero a junio del 2016. Todo dentro del plazo del decreto del 2008, o sea, todo estaría entrando en tiempo conforme al decreto de nuestra república para la implementación de este nuevo sistema. Sin embargo, estamos haciendo un análisis de esta iniciativa y lo vamos a comentar con el Ejecutivo porque también hay un gran interés del Ejecutivo del Poder Judicial de buscar que sean el menor tiempo posible. Aunque no faltaron las críticas de la oposición, diputados de diferentes partidos se dijeron dispuestos a avalar la iniciativa. Sabemos que hay un término legal establecido para que ya en todo el Estado estén en tiempo y forma entrando en vigor juicios orales. Entonces, definitivamente sí tendría que estar el espacio físico al 100% para que se puedan desarrollar de manera adecuada los juicios orales. Esta iniciativa será estudiada en la Comisión de Justicia. El Congreso de Jalisco aprobó penas de seis meses a cinco años de cárcel para quienes participen en hechos violentos durante espectáculos deportivos dentro y fuera de los estadios y a quienes también inciten a trifulcas. Estas sanciones incluyen a jugadores o hasta directores técnicos que provoquen a las porras rivales. Así pues, en más de la información y de los trabajos que están haciendo precisamente los legisladores, pues de aquí, en Jalisco, discutieron en sesión ordinaria una iniciativa para legalizar la muerte asistida. La información completa en las breves legislativas. El Congreso desechó la iniciativa para legalizar la muerte asistida. Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraron que esta iniciativa del diputado Roberto Mendoza invade las esferas federales. En su momento, la propuesta provocó polémica porque muchos la identificaron como una modalidad de eutanasia, es decir, cumplir el deseo de muerte a enfermos cuyo padecimiento ya no tiene remedio. En primera lectura, el Congreso aprobó la iniciativa de la Ley de Acción contra el Cambio Climático enviada por el Poder Ejecutivo y que establece políticas públicas para garantizar a los ciudadanos un medio ambiente equilibrado y sustentable. El diputado Héctor Pizano, quien dictaminó la iniciativa, señaló que se aprobará en los mismos términos que la envió la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Donde se le otorgan lo que llamamos dientes a la propia Secretaría del Medio Ambiente para que pueda sancionar a quienes pudiesen incumplir o tener excesos o algún tipo de irregularidad en materia de esta legislación. Pasa hoy a primera lectura y creo que es un gran avance porque es una ley vanguardista, es una ley que va a cuidar el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Ya fueron atendidas las observaciones que realizó el Poder Ejecutivo a la Ley de Adquisiciones. No se modificaron los porcentajes de recursos que el Gobierno del Estado debe destinar a las compras con empresas de Jalisco. El diputado Enrique Velásquez señaló que las adquisiciones mayores a 35 millones de pesos serán sometidas a concurso. C7 Noticias Para evitar zafarranchos en los estadios de fútbol, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa presentada por el Gobierno del Estado para endurecer el castigo en el Código Penal a quienes participen en hechos violentos durante y después de espectáculos deportivos. El diputado Hernán Cortés Berumen señaló que esta iniciativa la presentó al Poder Ejecutivo y fue enriquecida con aportaciones de otras iniciativas de diferentes bancadas. Se está haciendo una remisión para que pueda clasificarse cuáles son estas armas que pueden ser consideradas. La iniciativa original solamente señalaba la palabra objeto, la que envía el propio gobernador. Se estuvo platicando y se determinó que objeto puede ser, un rollo de papel higiénico que avientan con la función de que sea un tipo serpentina y que no necesariamente va en función de dañar a alguien. Las penas oscilan entre seis meses y hasta cinco años de cárcel. Se está estableciendo también aquí que si estas agresiones se está dando a personal de seguridad pública, se estará incrementando la pena en una mitad. Es decir, lo que está señalando sería una mitad adicional como agravante respecto a que sean a servidores públicos o sean personal de seguridad pública. Y no solo castigan a quien participe en la trifulca, sino también a quien incite. En este caso podrían ser jugadores o directores técnicos que se burlen de una porra y eso desate batallas campales. Si es un jugador el que está volteando a ver a la tribuna y le está haciendo la señal que quizá golpea a otro que está en una barra distinta, entonces podrá estar cayendo en el supuesto, pero se tendría que acreditar efectivamente que está realizando lo ahí señalando. ¿Es un grupo que se manda una seña con el dedo? No, no están dentro de este tipo, pero quizá caerían en la reglamentación de la Federación Mexicana de Fútbol, si es que estamos hablando de este tipo o de los reglamentos municipales. Ahora solo falta que la iniciativa pase al Pleno para que los diputados puedan plasmarla definitivamente en el Código Penal. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Eduardo González con el reporte Vial, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Ya dejó de llover aquí en la zona cercana a la normal. Avenida Normalistas presenta una circulación, digamos normal, poca fluencia de vehículos. Si usted se dirige de la zona de Alcalde hacia Circunvalación, podrá hacerlo sin mayor complicaciones. Lo mismo ocurre si usted viene de Fidel Velázquez hacia Circunvalación. También la carga vehicular es mínima y la circulación fluye de una manera bastante ágil. Lo que respecta a lo que es Avenida Circunvalación, presenta un poco más de carga vehicular. Fluye de una manera también bastante rápida. Para todos los amigos que se dirigen hacia la zona de la calzada podrán hacerlo sin mayor complicación. Lo mismo quienes vienen de la calzada o Belisario Rodríguez hacia la zona de Alcalde. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Eduardo, muchísimas gracias para ti también. Y mire, antes de irnos a una pausa, quiero invitarlo a que nos marque 30-30-53-57 y 30-30-53-58. Estas llamadas son para aquellos y aquellas que gustan de fútbol americano femenil, porque tendrán un encuentro el día de mañana a partir de las 12 horas hasta las 8 de la noche. ¿Dónde se va a realizar este evento? Es en la Escuela Greenlands, que se encuentra Camino Arenero número 777. Eso está cerca del Instituto Tecnológico de Zapopan. Repito, los teléfonos 30-30-53-57 y terminación 58 son dos pases dobles y tiene solamente estos últimos minutos del programa para que se comunique con nosotros. Así pues, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa para comentarle que legisladores buscan recursos para que la CEMADED realice acciones contra el muérdago o una plaga que afecta al arbolado de la zona metropolitana de Guadalajara. Julio Ríos, con la noticia al momento. Te escuchamos. Muchas gracias, Trini. Un saludo al auditorio. Fíjate que los diputados también le van a entrar a combatir la plaga del muérdago que afecta en Guadalajara casi 15 mil árboles y en el interior del Estado también se está multiplicando. ¿De qué manera lo van a hacer los diputados? Pues desde esa esfera legislativa. La plaga del muérdago no estaba incluida en el catálogo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por lo cual el Congreso del Estado va a realizar un exhorto para pedir que se incluya y de esta forma se le asignen recursos para su combate. Así lo informó el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Forestal, Jaime Díaz Brambila. Entre el 30 y el 50% del arbolado en Guadalajara está afectado por el muérdago. Hay que recordar que esto los hace débiles ante otras plagas aún más agresivas y pues la vida de un árbol se reduce a más de 50 años, que es más o menos su promedio de vida, a 15 años. Los diputados por eso también compartieron durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Forestal la inquietud de realizar un plan estatal de combate al muérdago y una estrategia metropolitana. En Guadalajara hay alrededor de 14 mil árboles, casi 15 mil con problema de muérdago, de acuerdo con un censo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal. Y pues esta plaga afecta sobre todo en 25 colonias que son focos rojos del muérdago, con daños en 75 distintos tipos de árboles. Pero bueno, hay que recordar que el problema también está en otros municipios del interior del estado. Trini es la información. Muchísimas gracias, Julio, por los detalles. Gracias. Por su parte, la Secretaría de Salud analizará los efectos negativos del agua contaminada en las personas. La Secretaría de Salud Jalisco realiza una vigilancia epidemiológica en las poblaciones aledañas a las cuencas de ríos, lagos y presas para descartar o confirmar que el agua contaminada influya en la incidencia de cáncer y otras enfermedades entre la población. El director de Salud Pública de la dependencia, Héctor Ramírez Cordero, informó que el programa de monitoreo en las comunidades inició este año y explicó en qué consiste el programa. Hacemos un análisis de la morbi-mortalidad de la localidad. Hacemos visitas también con encuestas dentro de la misma comunidad, en donde la encuesta incluye qué uso le estás dando al agua que consumes. Porque, vamos, y todos lo sabemos, que no simplemente es que tengas a un lado el agua contaminada, qué uso tienes o qué contacto tienes con ella. Entonces, la encuesta trata de relacionar estas situaciones. Hasta el momento, el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco ha visitado comunidades del Salto, Guanacatlán, Tlajomulco y de la Presa Valencia. Ramírez Cordero señaló que pondrán especial énfasis en los asentamientos colindantes con el río Santiago. Y una vez que tengan los resultados, se publicará un informe detallado sobre la mortalidad por contacto o uso de agua contaminada. Luján y Salazar, C7 Noticias. Bueno, es tiempo de la información deportiva. Deportes La verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Es mi estado, donde está mi familia, donde crecí como deportista, donde aprendí a hacer tiro, que es algo que amo en la vida. Es mi vicio, es mi pasión, es todo lo que soy. Me siento bastante agradecida, muy contenta y muy entusiasmada de poder comenzar con este proyecto. Estas son las palabras de la tiradora deportiva en la modalidad de pistola de aire Alejandra Zavala, tras anunciar su regreso a casa, al lugar que le vio nacer deportivamente. Tras poco más de dos años de participar en eventos deportivos representando a Guanajuato, a nivel nacional e internacional, la atleta vuelve a Jalisco. André Marx Miranda, director del CODE, señaló que desde el inicio de su gestión le pidió volver a las filas jaliscienses. Ahora dijo, se le apoyará junto a otros atletas para que Jalisco siga siendo el estado con más deportistas seleccionados en eventos internacionales y que buscarán aumentar los apoyos para los deportistas jaliscienses con recursos de federaciones y con ADE. Aumenta casi el 50% más a lo que nos estamos considerando y así vendrá una ola de apoyos, una ola de estrategias, de trabajo en conjunto, de trabajo en equipo y sí hacer mención. Este trabajo no solamente lo va a hacer Jalisco, tenemos que hacer equipo con las federaciones nacionales y con la CONADE porque necesitamos recursos para este grupo de deportistas. Entre los logros de Zavala destaca el obtener el lugar 19 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, medalla de oro en la Copa del Mundo de España en 2013, bronce en la de Alemania, oro en la Copa de Finales de Azerbaiyán en el 2014, nueve medallas de primero, segundo y tercer lugar obtenidas en 11 competencias del Grand Prix de este año, así como el cuarto lugar en la Copa del Mundo en Fort Binning, Estados Unidos, por lo que el atleta aseguró que retorna en su mejor etapa a Jalisco. Los máximos exponentes dentro del mundo de las luchas asociadas se reunirán en Guadalajara a partir de este viernes 3 de julio y hasta el próximo domingo. Prácticamente todo está listo para que en punto de las 16 horas inicien los combates del Campeonato Panamericano de Cadetes, el cual tendrá como sede las instalaciones del Domo Polideportivo Alcalde. A este evento acuden los mejores luchadores de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Puerto Rico, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, Panamá y por supuesto México. La delegación mexicana está integrada por cinco gladiadores jaliscienses. Cabe mencionar que esta será la última parada para los atletas antes de encarar el Campeonato del Mundo de la Especialidad. Ya no hay lugares. Las inscripciones para la carrera conmemorativa por los 51 años de fundación de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos fueron cerradas este jueves. Serán 350 los corredores del 5K, que se realizará este domingo 5 de julio a partir de las 8 horas en las categorías libre, juvenil, máster y veteranos, varonil y femenil, además de dos categorías incluyentes, ciegos y débiles visuales, y competidores en silla de ruedas. La bolsa total de premiación será de 72 mil pesos, repartida entre los primeros tres lugares de cada categoría y rama. Respondo a la llamada de María del Carmen que pregunta cuándo son estos empleos temporales. Hay que asistir a la presidencia municipal del Salto, donde se ofertaron unos y ya están ellos contratados y próximamente serán otros más, pero todas estas oportunidades de empleo temporal, pues usted lo va a conocer y usted va a escuchar cuando pasen por su colonia, pero ahí en las presidencias municipales le pueden dar información. Para que vaya al partido de fútbol americano femenil, le pido a Pedro Duarte, que pase aquí a Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, por un pase doble. Y por favor, le pido a Tania Saldaña, nuestra practicante que está aquí ahora realizando esas actividades, es que escoja uno, así es, ¿de quién es? Se trata de Sofía Vázquez, de la colonia La Nueva Primavera, que puede venir por el libro ya aquí igualmente, Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el próximo lunes.